y vamos a vamos a comenzar con lo que es el mobiliario que lleva precisamente el cuarto de comedor entonces vamos a vamos a tomar esta herramienta sí que es rectángulo vamos a darle clic vamos a vamos a dibujar el espacio virtual de una mesa de comedor estándar que tiene normalmente 2 metros 2,1 vamos a darle 2,1 vamos a esa sería la sería la mesa 2 metros por 1 metro de ancho vamos a dejar un espacio del área de las sillas vamos a darle un espacio de punto 60 también un espacio de punto 60 punto 60 igualmente en este en este punto punto 60 y también vamos a darle circulación de una circulación de punto 30 entonces vamos a darle punto 30 enter no se marcó vamos a tomar lo de aquí realmente son punto 90 alrededor de la mesa punto 9 punto 9 punto 9 90 centímetros alrededor de la mesa es un es una es un espacio que consideramos para lo que es son las las sillas y las sillas y las sillas de la mesa y una circulación estándar donde tenemos este optimizado los espacios bueno también puede ir un un mueble que puede ser un un elemento de esta forma un trinchador o una donde un mueble donde colocan la vajilla el ama de casa y entonces aquí le podemos dar seleccionar punto 50 normalmente tiene punto 50,2 metros y ya tenemos aquí el mueble vamos a seleccionarlo lo vamos a mover digamos que lo pondríamos lo vamos a poner vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí muy bien y hasta aquí el mueble que va en el comedor la silla es bueno cuando insertemos el mobiliario de del comedor ya en tercera dimensión se va se va a ver reflejado ya tenemos el espacio por lo pronto el espacio virtual y vamos a proceder a hacer los muros primeramente aquí aquí vamos a darle una separación también vamos a darle una separación de aquí punto 1 para proceder a trazar aquí un muro entonces trazamos el muro aquí son punto 15 del muro punto 15 coma a ver perdón no me fijé tiene 2.80 entonces vamos a decir punto 15 coma 2.8 ahí está ya el muro tomamos esta herramienta empujar tirar señalamos subimos 2.8 de altura 2.80 y bueno ya tenemos ahí nuestro primer muro aquí no puede haber ventana puesto que va un mueble totalmente a 2.20 aproximadamente 2 metros vamos a tomar esta herramienta que se llama orbitar para construir el siguiente muro tomamos esta herramienta rectángulo nos fijamos que medida es 4.55 y le vamos a decir 4.55 coma punto 15 que es el grueso del muro nuevamente nuevamente nos vamos a esta herramienta empujar tirar señalamos le decimos que nos marque 2.8 le dimos hacia arriba control z señalamos decimos que nos de 2.8 enter ya lo tenemos damos orbitar damos vuelta borramos esta línea orbitamos damos escape borramos esta línea volvemos a orbitar y vamos a construir esta otra este otro muro pudiéramos dejarlo libre este muro y construir del lado opuesto pero vamos a construirlo de cualquier forma a la hora que estemos diseñando ya en forma global nos van nos van a dar a dar los parámetros para ver que que muro si se queda y que muro vamos a quitar 4.55 por punto 15 4.55 coma punto 15 del muro enter nuevamente sombreamos 2.8 le decimos enter y vamos a orbitar borramos tomamos esta herramienta borramos esta línea y borramos esta otra y así nos damos cuenta vamos vamos rectificando de que nuestros muros estén totalmente limpios como puedes ver este ya es un comedor si es la mesa su espacio para las sillas y lo que corresponde a un mueble trinchador o un mueble para la vajilla y bueno vamos vamos a este espacio bueno normalmente queda abierto hacia lo que es la cocina o el comedor vamos a abrir una vamos a abrir una ventana vamos a decirle por ejemplo que de aquí vamos a sacar una medida de este punto le vamos a dar punto 60 enter igualmente de aquí le vamos a dar punto 60 punto 60 punto 60 y le vamos a dar de este punto 2.20 que es la altura del cerramiento y vamos a darle punto 90 que es una medida estándar por si a la altura de la mesa aproximadamente por si pegas algún mueble ahí o algún apoyo que que debe de tener siempre hacia el muro y provocar aquí una ventana tomamos esta esta herramienta empujar tirar empujamos y basta con referenciar algún punto en el plano que vayamos a cortar digamos este es un plano en este plano corresponde el corte total de lo que es la ventana soltamos le damos esta herramienta orbitar y ya tenemos el espacio virtual para lo que es un comedor como te digo más adelante vamos a insertarle ya los muebles en formato tridimensional lo vamos a tomar de una galería que tiene este programa de google entonces ahorita lo que estamos haciendo es analizando porque estos espacios ahora cuál es el resultado qué medida tiene un comedor medidas internas medidas interiores vamos a acotarlo damos clic tomamos este punto tomamos este otro 2.80 nuevamente acotamos de este punto a este tenemos 4.40 lo cual quiere decir que tenemos un espacio interno para un comedor de 2.80 por 4.40 metros y eso sería lo óptimo para un comedor normal un comedor estándar entonces estamos aquí tomando ya lo que son las medidas estándar para luego incorporarlas al diseño global lo que son los no 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 Gracias por ver el video.